Bienvenidos a una entrega más de Iglesia y Actualidad como cada semana. Estamos aquí para llevarles un contenido sumamente interesante con las noticias más importantes del mundo esclesial y también de la actualidad. Soy Emilian Reyes Solano y me hago acompañar como cada semana del Padre Cecilio. Buenas Padre, ¿cómo se siente? Yo me siento feliz de la vida, de estar contigo y también de estar con cada uno de ustedes semana tras semana llevándole el contenido que tenemos siempre especial para cada uno de ustedes y para todos nosotros. Así es y yo creo que ya es el momento ya de entrada empezar con el Evangelio. Bien, el Evangelio de este día corresponde al domingo sexto del tiempo ordinario y está tomado de San Marcos capítulo 1 del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quedó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en lugares solitarios y aún así acudía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hemos proclamado este Evangelio de San Marcos donde nos habla de una realidad que se vivía en tiempo de Jesús, antes de Jesús y que también posteriormente se vivió las enfermedades que en ese momento era la lepra, en una pandemia, que no necesariamente pandemia, pero era una enfermedad que esclavizaba a la persona y la sacaba de la actividad social. Es quien tenía lepra, era una persona contagiosa y era una persona impura, declarada así por los sacerdotes. Y sucede algo muy importante, que Jesús caminando por todas aquellas comarcas, acudían a él y él les sanaba. Y fíjense bien, este leproso dice, si quieres puede limpiarme. Jesús quiere y lo limpia a través de su fe. O sea, por medio de la fe que él profesa en el Hijo de Dios queda limpio, quiero. Pero también hay una lectura social y también de protesta contra las autoridades del Templo de Jerusalén, los oficiales de la religión. Porque estas personas eran impuras y vivían fuera de la sociedad, del pueblo. Pero también Jesús quedaba impuro porque tuvo contacto con un leproso. Y lo que podemos ver en esta lectura es que Jesús siempre va al encuentro del sufrido, al encuentro del que está excluido de la sociedad y viene para dar vida. Y esa vida siempre es en plenitud. Él dice, no se lo diga a nadie, pero óyeme, uno después de recibir una curación como esta, que es rechazado por todas las autoridades del pueblo, ¿cómo no lo voy a divulgar? Y con grandes ponderaciones comenzaba a decir que era una persona sana. Jesús le dice, vete a las autoridades como manda Moisés para que conste tu salud. Y esto tiene una doble lectura también, porque además de que estás sano, el poder de Dios ha llegado a tu vida porque te ha curado, pero también a estas autoridades que te han declarado impuro para que vean que ya tú tienes vida y que eres una persona diferente. Por eso, queridos hermanos y mis hermanas, hoy en día que estamos en medio de una pandemia y que tenemos miedo de todo el mundo, es el tiempo también para hacer visible el Evangelio de Jesús. Ir al encuentro de la persona, sin miedo, para liberarla, para animarla y para llenarla de esperanza. De manera que este Evangelio nos invita en este día de hoy a que vayamos al encuentro del hermano como lo hizo Jesús, Miriam. Así es, es un bonito llamado. Es un bonito llamado para acercarnos a quienes nos necesitan. Es muy fácil pues estar con la persona que ya está evangelizada y uno entiende que bueno, se lleva bien, que tienen los mismos valores, comparten los mismos valores y mucha gente entiende que el cristiano, ya sea evangélico o católico, no puede acercarse al que no lo es. Y todo lo contrario, sí puede hacerlo para lograr poco a poco ese trabajo de evangelización. Tener la suficiente madurez para acercarse a esa persona y no que esa persona lo aleje del Evangelio, sino siempre acercarse con esa primera intención, ¿no? De una manera u otra tratar de que la persona cambie, no tampoco imponiéndole en este caso, pero sí tratar de llevarle un mensaje que su comportamiento y la conducta haga que esa persona cambie. Yo creo que sí, porque esa es la misión de cada hombre y cada mujer de la humanidad, ir al encuentro del otro, de la otra. Ir para transmitir vida, como hizo Jesús, transmitir vida. Y tenemos tantos hombres y mujeres en la actualidad, transmitiendo esa vida y esa esperanza. Tantos enfermos que existen de la pandemia, del COVID, pero también de otras enfermedades, de cáncer y otro tipo de enfermedades, osteoporosis. Y tenemos a la persona de salud de las distintas clínicas y hospitales tendiendo nuestra mano, también arriesgándose también para dar vida. Y yo creo que desde el hospital o desde la clínica, la enfermera, el médico, también está siendo visible el Evangelio de Jesús porque da vida, da salud y también arriesgando su propia vida para cumplir con la misión y con su vida profesional para llevar a cabo la misión de transmitir la vida y devolver la salud a aquellas personas que no las tienen. Y volviendo al plano espiritual, muchas de las enfermedades que usted mencionó al principio tienen un vínculo directamente con lo espiritual. Muchas enfermedades surgen porque internamente no estamos bien y de una forma u otra se externa. Y por eso siempre hay que acercarse al que quizás está pasando por una situación difícil porque puede, si no se le da la ayuda, en el momento indicado puede derivar en una enfermedad quizás como la depresión. Y muchas veces se ha dicho que el cáncer también es al final mucho sufrimiento acumulado. O sea, hay muchas enfermedades que se vinculan con el sufrimiento acumulado, no hablado, no manejado en su justo momento. Sí, Emilian, yo creo que sí. Nosotros, el ser humano está hecho de materia, pero también de psiqui y también espiritual. Y el ser humano se busca que esté íntegramente sano su vida física, también su vida psíquica y también su vida espiritual. Cuando nos enfermamos, de uno de ellos no estamos bien porque el ser humano no existe dividido, existe la integridad. Y hoy en día sabemos que también existen tantas personas depresivas por situaciones de separaciones, también por un hijo o un familiar que ha quedado enfermo o que ha sido acosado o cuestiones de herencia, tantas situaciones que enfrentamos a diario. Y nos llegan siempre personas, yo quiero confesarme, yo quiero que me escuche, esa capacidad de escuchar hoy que se ha ido perdiendo por estar tan todo deprisa y a veces no tenemos esa capacidad para escuchar al otro. Y no es necesariamente lo que podamos decir, el consejo que podamos dar, sino que podamos prestar oído para escuchar los problemas de los demás. Es una forma también de nosotros poder colaborar en la sanación del otro. Totalmente, una buena llamada en el justo momento puede salvar una vida. Por supuesto. Puede salvar una vida. Así que a llamar a la gente que añoramos, que queremos, que quizá nos vemos con más frecuencia por el tema de la pandemia y hacerles saber que estamos ahí pendientes. Ese abrazo, ese consejo está ahí. Y lo podemos hacer con tantas facilidades. Lo podemos hacer físicamente y hoy tenemos miedo, pero una llamada telefónica, un videollamada o un mensajito, estoy contigo, eres importante para mí. Aunque no me veas, estoy contigo. Ese reporte da vida. Y recordemos que nosotros tenemos que transmitir vida y transmitir esperanza. Y cada vez que lo hacemos, hacemos realidad el Evangelio de Jesucristo, que ha venido para aquellos que están alejados, para aquellos que están perdidos. Yo he venido no para los sanos, sino para los enfermos. Y ese encuentro, ese ir al encuentro del hermano, Jesús también nos lo transmite a aquellos que somos sus hijos e hijas. Así es, Padre. Vamos ahora a hacer nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos más contenido aquí en Iglesia y Actualidad.